Puntos cobars de la figura del partido ¿Sentís que fue injusto el resultado que merecieron un poquito más esta noche? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿no? El equipo luchó, batalló, empezamos a hacer las cosas desde el arranque del partido pero bueno, lamentablemente no pudimos sacar el resultado que queríamos pero vamos a seguir trabajando para el partido de vuelta en casa ¿El empate de esos fue un golpe duro para ustedes? ¿A partir de ahí no pudieron aprovechar los espacios que tenían? Sí, bueno, desde ahí el equipo se lo viene encima, tratamos de descontrolar eso pero bueno, pudieron anotar otro gol y ahora nos toca a nosotros prepararnos los días que quedan para recibirlo en casa ¿Sentís que puede ser importante para la clasificación el gol de visitante que tiene ese plus especial en esta Bristol Libertadores? Sí, sí, el gol la verdad fue bastante importante para nosotros pero nos ayudará en el resultado y ahora en casa tratar de remontar ese resultado Gracias de disfrutar que fuiste la figura del partido más allá de la derrota Gracias, salud Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores Presentó al jugador del partido ¡Gracias! ¡Gracias!